Mi nombre es Iván Zaragoza, firmo como tiburón en espacios como más artísticos. Encontrarme con True Damage fue bastante interesante, fue algo totalmente sorpresivo y nuevo para mí. Me llamó la atención el mismo diseño de los trajes de los personajes, cómo se adecuan a los estilos que ahora se están manejando en la moda. Este concepto de True Damage, así como ha existido Pentakill y ha existido KDA, trae por naturaleza características que hacen que pertenezca al mundo de lo urbano, del graffiti, de los murales. Si bien no es la primera colaboración musical que se gestiona dentro de Riot Games, en esta ocasión hay una fusión de ritmos, hay una fusión de orígenes, hay una fusión de inspiraciones en un mismo colectivo musical y esto creo que lo hace poderosísimo porque aparte resuena globalmente. El tiburón como artista nos llamó mucho la atención porque cuando vimos sus ilustraciones nos hacía todo el sentido del trabajo que había hecho él en los murales, consiguiendo las texturas que conseguía, con lo que nosotros veíamos estéticamente que podía ser un mural acerca de True Damage. Todo surgió como desde el contexto y el peloteo junto con Riot, que queríamos traer una especie de escenografía más allá que solo una pieza en 2D, pues montamos como toda una estructura que hiciera alusión a una pared callejera y hacía totalmente sentido que estos personajes estuvieran plasmados como con esta textura, que no se sintiera un trazo tan limpio en un poquito más, como a mí me gusta pintar, que tiene como que estos dejos de brochas o de aerosol, como que se empiezan a generar capas de colores. En los diseños de los personajes se ve toda la referencia de la contracultura actual, ¿no? De la moda, de toda la onda street, de los sneakers. Entonces, a pesar de que yo no consuma todo eso, me hizo mucho sentido lo que estaba viendo con lo que existe actualmente. True Damage creo que naturalmente va muy bien en un mural, ¿no? O sea, es un lugar en el que pertenece y se siente bien. Y creo que el tibú fue un gran artista que supo interpretar esto de la mejor manera. Nos encanta pensar en la idea que todos van a tener la oportunidad de ver este mural una vez u otra. Nos lo estaremos llevando a los eventos para que lo vean ahí en vivo y puedan apreciar el buen trabajo del tibú. Mi nombre es Iván Zaragoza y soy artista visual.